Una cosa es enfrentar gigantes con espadas y con jabalinas Con las fuerzas que podrás tener Una cosa es estar en la barca Azotada por los fuertes vientos, pero sin Jesús de Nazaret Pero si el Señor está contigo en un córrate el gigante tendrá que caer Si Jesús va contigo en la barca verás la bonanza, Él tiene el poder Va a decirle al mar y la tormenta, calla y embudece Pues tu socorro es Él Y oye como ruge el león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande a ti sublime, Él ya te viste de redención Y oye como ruge el león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande a ti sublime, Él ya te viste de redención Una cosa es enfrentar un virus, respetando cada protocolo Y tomando toda precaución Que los médicos sienten tu esperanza Y al final solo hay desesperanza Porque el hombre no es la solución Pero si el Señor está contigo Te sana del virus y es su voluntad Pero si te mueres, solo duermes Los muertos en Cristo nunca morirás Solo adóralo y quédate quieto Y oye como ruge el león, el león, el judá Y oye como ruge el león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande a ti sublime, el que te viste de redención Y oye como ruge el león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande a ti sublime, el que te viste de redención Deja que peleen por ti Quédate quieto y vencerás Deja que peleen por ti Quédate quieto y vencerás Déjame a tele por ti, que era mi bien